Música Mamá, aunque hoy me encuentro lejos de tus brazos y la distancia me ausenta más de ti de mis pensamientos no te alejas nunca porque siempre, siempre estás junto a mí y como quisiera olvidarme de todo y tener el tiempo para estar aquí en la casita, en esa casita donde tanto tiempo fui feliz y dormir en tus brazos como pétalos de rosa que llevan un consuelo a tu corazón Mamá, olvida la tristeza de otro día y abrázame fuerte entre tus brazos porque hoy siento mi alma tan vacía que quiero refugiarme en tu regazo y sentir el calor de tus besos y el consuelo de tener tu amor ya que no puedo detener el llanto quiero herido entregar el corazón para que lo cures madre, tú que puedes aliviarlo con tu bendición poema, mamá autora Adela Ártiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!